Quiero saber Quienes están contigo Bajo la mano Y le parten la cabeza ¿Qué mierda estabas pensando para desatar una balacera en medio de niños? Si quieres que les diga, no disparen aquí, va uno más Y así te leyes y maten En la crónica roja La plata está en la calle Te llevarás una tremenda sorpresa Ese infeliz quizás vio su propio corazón latir Sal En la otra no era una firma Lo que pasa es que a los asesinos en serie les encanta que sus obras aterroricen a la gente Si detienes al sujeto ahora Estará en la calle mañana Libre No es nada Mut ES BUt SINGE No la cessare No es nada No vamos a preguntar No vas a preguntar No me refiero Yo soy Turren